Llegó Cayetano al baile y alegre le pega un grito Se me estaba haciendo tardes por andar con un taquito en todos estos lugares Soy más cabrón que bonito Rosaura andaba en los brazos de acaudalador ranchero Siempre le gustó cabazos, por apuesto y caballero No pensó que Cayetano les iba a arrancar el bueno Soy más cabrón que bonito, les gritaba Cayetano Resulta que mi amorcito anda con otro bailando Espérenme aquí tantito Voy a bailarles un tango Los señores de la banda se arrancan con un bailable Cabazos y la Rosaura deciden salir del baile La gente ya sospechaba Que iba a correr mucha sangre Debajo de un arbolito, ahí donde empieza el llano Se estaba dando un besito cuando llegó Cayetano Soy más cabrón que bonito Con mi pistola en la mano Sonaron cuatro balazos Ya no se oyó la huazanga Murió Rosaura y Cabazos Y se acabó la pachanga Calopando en su caballo Va Cayetano Bernanga Y se acabó la pachanga Con mi pistola en su caballo Gracias.